No, 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 no. No, 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 no. y una noche que no te esperas no sé que te cosen mis brazos dejé que mi orgullo se hicieron pedazos al fin te amo te bebé gracias y siempre con paciente de la buena música solicitar aunque esta música que vamos a interpretar un perroquero de esta piel que ganó la tontería el perroquero de la noche mi papá para su casa como él la quería el perroquero de la noche el perroquero de la noche el perroquero de la noche que decía su emotivo arriba y abajo 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 abajo y ahí arriba y arriba mar Moh Max her Enseguida comentó que nos tocábamos una peluquería Que nos tocábamos otra peluquería Que nos quise llamar con un letrero y el candote que decía Se mordida arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Corta perro, arriba y abajo Hace el pelicule, arriba y abajo Se lima las uñas, arriba y abajo Se pinta tu labio, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Se pinta tu labio, arriba y abajo Enseguida Chiquita 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 Te voy a dejar sentado a ver qué cariño amores Cuando estés en tu historia, te insistes nadar Te insistes cumplir, te encuentres dormida Te verás que saldré Como piedra preciosa Como divina joya Como piedra preciosa Si mis ojos no me engañan Si tus clavios no me creen Es la ilusión De mi amor E me hiciste la fe Luego quedé mi mujer Yo te supe querer Con todita en el alma Eres la germa que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso te quiero cantar Que el mar y que te quiero Con un largo sentido Por eso me alegro mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo amor Yo te quiero cantar Para bien de mi vida Y... Y yo te quiero cantar Eres la germa que Dios Convirtiera en mujer Para mí es mi vida Por eso hoy quiero cantar Gritar que me quiero Mujer consentida Por eso le doy mi voz